Buenas tardes y buenas noches soy Draco y vamos con este pequeño tutorial que es cómo trabajar en Megawarrest una página que les quiero recomendar se llama megawarrest.org donde podrás ver muchas cosas para descargarte entonces de mucha utilidad en este caso hay películas hay juegos hay aplicaciones para android hay programas para la computadora y muchas otras cosas más es una página que te recomiendo mucho el único problema que tiene es en cuanto a vamos a mencionarlo así lo que son en este caso las descargas vamos a mencionar cómo está la situación tú te vas al lugar donde quieras buscar tu archivo tu aplicación lo que quieras y vas a encontrar en este momento por ejemplo te vas a encontrar con el sistema que quieras descargar yo voy a descargar este pues quiero activar office y bueno aquí está la descripción del programa este con las versiones que han salido para qué sirve este para qué productos va a activar y bueno la última actualización es que fue la 3.3 del 5.0 o sea que el programa prácticamente está exquisito vienen algunas capturas de pantalla para que lo vayas aplicando y como tipo tutorial el mismo formato te va diciendo cuál es el titular que vas a aplicar ¿no? por ejemplo aquí escuchó esta persona cojo Windows 10 profesional le da en la lista y pues aquí nomás tendría que aplicar activar para que eres solo ¿no? y aquí están los demás Windows con los que es compatible esta aplicación pero el problema es ¿cómo descargarlos? siempre nos vamos con la pinta con este botoncito que está aquí y que dice descargar y no es ahí no necesariamente todas las páginas de descarga sea en este momento en esta de MegaGuardes por la que tú quieras no necesariamente tiene que ser el botón grande de hecho siempre que hay un botón grande no te confíes por lo regular que es para ir a publicidad y publicidad entonces siempre te engañan con esa situación para que no te confíes que no es este de hecho aquí dice paste y el paste es como que la dirección ahora aquí puedes ver la tira trampa o la temática de esta página lo que me encanta pues mira tiene estos servidores que si bien no conoces ninguno estoy seguro que no conoces ninguno o conoces al menos uno pero no todos está Don't That Nice, Nitro Player, OpenLad, TurboBeat, Uploaded y Upload. Son servidores que realmente son lentos en este momento podrías descargar por cualquiera de estos pero quiero hacerlo rápido y aquí te dice abajito en SSVIP que es por Mega, OneFightSharp, Uploaded y tus files son servidores más rápidos y lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer para que tú descargas más rápida en este programa pues normalmente no hay tanto problema porque es un archivo que pesa alrededor de 15 megas vamos a descenderlo de verdad pero si tú ya vas aquí por ejemplo me gusta en automático te van a abrir los servidores o la lista de las páginas donde lo puedes descargar una vez que lo tengas le das click te va abrir publicidad y tienes que ver enlaces de descarga y te esperas ¿no? ahorita esta página ya no la vamos a ocupar nos vamos a pasar esto la que vamos a ocupar para que nos mande ¿no? entonces te esperas dice que lo ves en la publicidad si tienes que darle en la publicidad y vas a darte cuenta porque aquí va a ser un conteo ya empezó a hacer el conteo de los 10, 15 segundos aproximadamente para hacer la descarga ¿no? no cierras a las otras ventanas, espérate tantito para que aparezca el enlace ese es el truco, ya te dice aquí tira el enlace ¿sale? en automático si te diste cuenta ya cerró la otra página, esta ya la puedes cerrar una de las que se abrió y te esperas aquí que diga lo adiós y te sale ya está, es el típico ¿no? que no eres robot para que te redirija a otra página y aquí ya me abre otra página basura de publicidad ¿no? igual tienes que esperar aquí no me voy a esperar yo, yo le voy a dar, me va a dar otra página basura y en automático aquí me aparecen los servidores ¿no? esta es la contrasueña vamos a subir los servidores ya te sabes el truco como va a estar, tienes que esperar, yo la cerré el tema va a marcar un error, vas a ver cerré la página se tiene que volver a reiniciar entonces en este momento pues lo que tendríamos que hacer es este mira, cerraste la ventana y tengo que darle a aceptar para volver a dar se abre esta ventana ya no me preocupo de la ventana hasta que me aparezcan aquí la lista de las páginas que voy a descargar entonces te esperas los 15 segundos 3, 2, 1 y en automático te aparece ¿no? vamos a hacerlo por la que ya conoces normalmente que es MEGA que es la más rápida y en automático te cerró la otra ventana si te des cuenta ya no está entonces te vas a MEGA ya puedes cerrar esta ventana y que es la publicidad ya es publicidad, ya la cierra esta nada más copia aquí la contraseña esta es exactamente la contraseña copiar y descargar y descarga tu archivo de, en este caso yo lo hice de MEGA y se te van a hacer pues prácticamente segundos ¿no? ya está más de la mitad y bueno pues vamos a descargarlo una vez que se descargue cierras esta ventana voy a cerrar esta esta ya no la vas a ocupar esta ya también ya se quiere la cierra y vamos al archivo rápidamente vamos a ponerlo extraer aquí y te va a subir la contraseña que acabo de copiar que es este www.megawares.org le damos a start se va a aparecer la otra carpeta que es esta activador 3.3 espero que no me la haga de jamón y antivirus que se le puse que es el de Microsoft que es el de Microsoft que es el de Microsoft aquí ya sabes para leer no pues ya no lo quiero leer y ya se instaló ya descargué el programa ya estoy tampoco ya no me sirve y lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo lo puedo ejecutar como administrador ya parece el sonidito especial de Windows en lo que sale el programa pues un saludo para toda la banda y bueno pues ya viene lo bueno selecciono mi mini activación que es lo que quiero activar ah bueno dice que tengo que meter la historia de la activación ya que ya está suelito el programa lo hace solo y dice paso a paso que es lo que tienes que hacer en este momento pues ya este minqué lo que haga este esto selecciono mi Windows mi Windows es este mi Windows es Windows 10 ay no no alcanzo a ver vamos a pasarlo para acá mi Windows es 10 profesional un poco profesional aquí pues el que tú quieras yo voy a dejarle este y voy a darle activación ahora voy a estar activando desde aquí he estado instalando la Key analizando el HM con el servidor de mi línea y en automático creo que en este momento creo que ya está desactivado como nos daremos cuenta de eso pues fácil no en este caso pues yo tenía el Office desactivado desactivado vamos a abrirlo ahí está y listo ¿no? en algunos momentos en algunos casos te va a pedir que 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 pues reinicien la computadora para que se vean los cambios ¿no? otra manera de darte cuenta le das aquí botón botón derecho botón derecho eh sistema y que aparece en la parte de abajo eh del producto tú dices que ¿eh? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? el producto no entonces igual aquí no puede hacer ciertas modificaciones que tienen que hacerse ¿no? en este caso aquí ya ya quedó y pues bueno eso sería todo en cuanto al activador en cuanto a a este programa y pues yo me despido vamos a darle otra activación nada más que eso para no no gracias a mi eh yo me despido yo soy Hidracon si no los vuelvo a ver bueno, ya buenas tardes buenas noches y ¡FINISH HIM!